¿Qué es el modelo de Naciones Unidas? Prácticamente los modelos de Naciones Unidas son catalizadores de vida para los jóvenes venezolanos actualmente. Son estas convergencias de debate internacional a través de temas internacionales que se llevan a cabo acá en Venezuela. Y prácticamente con todas las dinámicas a través de debates y a través del choque de las ideas se van llevando a lo que serían las nuevas cosas a través de esta práctica. ¿Cuántos años tienes tú de los modelos de Naciones Unidas? Aproximadamente, puedo decir con gran honor que tengo cinco años entre los modelos de Naciones Unidas. ¿Cómo se inició ese proceso? Bueno, en verdad yo soy de la isla de Margarita, o sea, nací en la isla de Margarita, vine para acá a estudiar a la ciudad de Caracas. Y tuve el agrado de empezar en los modelos de Naciones Unidas a través de los modelos colegiales. Luego poco a poco me fui desarrollando y bueno, claramente logré llegar a lo que serían los modelos de Naciones Unidas universitarios, que serían como las grandes ligas de los modelos de Naciones Unidas y gracias a Dios hoy aquí todavía sigo con esto. Y en el caso de la secretaria, señorita Curi, ¿cómo se inició? Bueno, este es mi segundo año en modelo de Naciones Unidas y me siento muy orgullosa por formar parte del staff de Moveno Internacional junto a Luis Emilio. Y básicamente mis funciones son de logística, organizar los comités, coordinar con otras coordinaciones, pues temas como el financiamiento, las inscripciones y cómo se vayan a cabo el modelo este año. ¿En tu caso has participado en otros modelos? Sí, por supuesto, como integrante de la MUNUCAP y este año directiva asistimos a lo que viene siendo nuestra competencia final MONUA, junto a la MUNUCB también, que fue en Bogotá en marzo de este año. ¿Cuántas universidades participaron en Bogotá? Todas las universidades nacionales de Bogotá, más las más importantes de Venezuela, como son la Universidad Católica, la Central, la Simón, la Metropolitana y muchas otras que también tuvieron vida ahí, al igual que otras extranjeras como, por ejemplo, de Argentina, que también tuvieron lugar o vida en ese modelo como participante. ¿Qué experiencia en un evento internacional sacas? Bueno, mucho más allá del aprendizaje, porque uno va muy preparado y se esfuerza durante lo que vienen siendo 7, 8, 9 meses arduos aquí en Venezuela para llegar hasta allá, más lo que implica el sacrificio propio de nosotros como jóvenes venezolanos para poder alcanzar este tipo de metas. También uno se lleva a una retroalimentación de lo que vienen siendo también los delegados de Colombia y de otras delegaciones extranjeras, del cual uno tiene contacto en este tipo de competencias. ¿En tu caso qué carrera estudias? Estoy en estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo compartir la agenda universitaria con los modelos? Bueno, claramente es una cuestión de dedicación, es una cuestión de estar todos los fines de semana enfocado tanto en los estudios y poder, como decir, homologar todo esto correspondiente a lo que son los estudios universitarios y los estudios a través del modelo de Naciones Unidas. Por lo menos en mi carrera, en mi caso, se me hace un poco más sencillo porque, bueno, tienen relación. Pero bueno, aquí vemos estudiantes de medicina, vemos estudiantes de ingeniería, estudiantes de biología, estudiantes de matemática, que en verdad lo que tienen que hacer simplemente es enfocarse en ese estudio diferente para poder lograrlo dentro de los modelos Naciones Unidas. ¿Las materias fundamentales que los entrenan, cuáles son? Bueno, prácticamente nos entregamos en lo que sería derecho internacional, entrenamos mucho en lo que es las oratorias, relación pacífica de controversias, en la negociación y eso prácticamente son como las herramientas y los pilares fundamentales que todo delegado de modelos Naciones Unidas debe tener. Ahora, Johanna, ¿este modelo es especial el que van a hacer? Por supuesto, Movenu pues tiene realizándose en Venezuela, esta es la 17ª edición de Movenu y va a tener lugar en octubre, del 9 al 12 de octubre, son cuatro días, es una competencia bastante larga o más larga de lo que están acostumbrados los jóvenes venezolanos en modelo de Naciones Unidas y por eso requiere mayor esfuerzo. Aquí simplemente van a converger lo que viene siendo cada uno de los modelos de Naciones Unidas, no solo de las universidades en toda Venezuela, sino también incluso modelos colegiales para que puedan irse introduciendo a lo que vienen siendo los modelos de Naciones Unidas universitarios. ¿Cómo están haciendo para convocar a esa universidad y colegios? Bueno, la primera fase de inscripciones ya culminó, está cursando la segunda fase de inscripciones que culmina el 20 de agosto. A partir del 21 de agosto tiene lugar la tercera fase de inscripciones hasta el 12 de septiembre. A lo largo de todos estos días, por medio de lo que viene siendo nuestra cuenta de Instagram, que es arroba moveno, pues los interesados, los jefes de delegaciones y demás, se inscriben mediante un formulario virtual donde van a poder, además de pagar la inscripción, participar en este modelo. Hasta septiembre tienen lugar las inscripciones. Luis Emilio, ¿qué universidades están convocadas hasta ahora? En verdad están convocadas todas las universidades del circuito nacional de Naciones Unidas. ¿Han respondido positivamente? Han respondido positivamente, tanto las universidades, inclusive desde el interior, también la Universidad Firmin Toro, la Universidad de Carabobo, todas las universidades de Caracas, tanto del interior, que bueno, vienen a converger en este modelo de Naciones Unidas, que es el modelo nacional de Naciones Unidas, como lo estábamos comentando, el modelo más grande de toda Venezuela. ¿Temas centrales de ese modelo? En verdad contamos con seis coordinaciones específicas, tanto de Asambleas Generales, las agencias especializadas de Naciones Unidas, y vamos a tocar temas desde las crisis de petróleo, temas históricos, como la crisis de petróleo en 1998, vamos a tocar temas como las guerras de las Coreas, las guerras del Ártico, también como temas de innovación, como es la cuarta revolución industrial, también vamos a tener temas específicos de crisis, donde entraremos en aquellas coyunturas para resolverlas de otra manera. Pero vamos a ir paseando específicamente por diferentes temáticas, según las diferentes tipos de coordinaciones, incluyendo nuestro Habiler Report, que es como nuestro centro de prensa, justamente hoy que estamos en Globovisión, es la manera de ser como un corresponsal de prensa, a través de los diferentes comités de Moveno Internacional. ¿Quiénes los preparan a ustedes? ¿Qué profesores? Prácticamente la preparación de nosotros viene dada específicamente a través de nosotros mismos. Lo bonito de Moveno Internacional es esta preparación metodológica práctica que nosotros le damos a todos los estudiantes, y es por eso que nosotros estamos aquí hoy, y también, como decir, dándoles ese empujón, ese empujón a estos nuevos líderes y a estas nuevas generaciones que lo hagan, debido a que a través de este proyecto metodológico práctico, a través de la oratoria, a través de la negociación, vemos cómo esa generación nueva se va proyectando poco a poco nuevamente. No tenemos una práctica específicamente con profesores, sino que nosotros mismos a través de nuestra experiencia y regenerando, vamos haciendo todo esto. Joana, ¿cómo ha sido la historia de los modelos en Venezuela? Yo diría que cada vez es más positivo los resultados que se obtienen en estas competencias. Sobre todo este año, creo que hasta el momento se ha logrado lo que queríamos, pues plantear en un inicio con Moveno, que es dejarlo como una simple competencia y transformarlo en lo que hoy lo vemos como una marca, un hito histórico en lo que viene siendo este punto de convivencia con todos los modelos de Naciones Unidas y es algo que todos los modelos universitarios y colegiales esperan este año, poder asistir a Moveno Internacional. ¿Qué diferencia con otros países con sus modelos? Aquí yo conversaba precisamente ayer con Luis Emilio, considero y me siento muy orgullosa realmente lo que es el desempeño de nuestros jóvenes y nuestros delegados de Moveno de Naciones Unidas. Honestamente considero que Moveno no tiene absolutamente nada que envidiarle a una competencia extranjera. Yo considero que la mayor competencia que nosotros tenemos somos nosotros los venezolanos, porque somos personas que precisamente por formarnos en estos ámbitos de adversidad contamos con capacidades idóneas para poder asistir a este tipo de competencias. Son muchos los premios internacionales, Luis Emilio, ¿no? ¿Qué han logrado los modelos de Naciones Unidas? Sí, justamente, para complementar un poco lo que está diciendo, nosotros hemos logrado a través de nuestra dinámica internacional como Venezuela abanderar y tener como venezolanos uno de los primeros lugares dentro de los Moveno de Naciones Unidas, nos repitan a nivel internacional dentro de las Naciones Unidas. Y específicamente hablando de Moveno, hemos establecido diferentes líderes dentro de esta organización, de que han salido alcaldes, de que han salido empresarios, de que han salido líderes sociales y esto más que todo es la conciencia que queremos dar de personas que llevan una conciencia social establecida para las futuras generaciones. Y sí, y que siga obviamente siempre bandeando la bandera del color como primer lugar en manera internacional, como se ha hecho en Harvard, como se ha hecho en Bogotá, como se ha hecho en Lima, como se ha hecho en los distintos modelos internacionales, donde siempre nuestro color siempre ha quedado en primer lugar, gracias a Dios. Vamos a un corte de compromiso comercial y seguimos hablando con ustedes sobre los Movenos de Naciones Unidas y sobre todo la parte más conceptual y los temas que van a tratar a profundidad. Ya regresamos. ¡Gracias!